Mi nombre es Juan Carlos León, soy curador de la muestra de tonos adicionados para realidades concretas. Hoy participan artistas de tres países específicamente, México, España y Colombia. Tres artistas en este caso seleccionados no solo por su trayectoria, sino por las distintas formas en que ellos abordan esta relación, que es el arte y la tecnología. Esta muestra prioriza tres temas, el primero que es poder acercar a la gente a la tecnología, haciendo que esta comprensión sobre la tecnología se entienda como un proceso social, más no un proceso en el cual se habla de la tecnología por la tecnología. Entonces, ese fue uno de los primeros temas. El segundo fue elegido analizando la situación de espacio dentro de la comunidad, o sea, donde se encuentra ubicado el centro de arte contemporáneo. Y lo que se hizo fue, era cómo poder entender todas estas obras que tienen que ver con tecnología, cómo poder hacer que sea del alcance de todos. Entonces, se eligió ciertos como hitos sobre la tecnología, hitos y mitos sobre la tecnología. Y en este caso se analizó varias frases de películas, varias frases de ciencia ficción, de novela específicamente, para que la gente se sienta relacionada con la obra que está viendo, que la pueda asimilar desde otros puntos. Y el tercer tema es la tecnología, que se desplaza más allá del medio, como lo dije. Que ya no es la tecnología por la tecnología, sino que son proyectos que no solo quedan en la metáfora, sino que son proyectos que también inciden en ciertos estudios, tanto matemáticos, tanto de problemáticas socioeconómicas, políticas, ecológicas. Y son proyectos que están trabajando más allá de la metáfora. O sea, sí están siendo, son proyectos que pueden aplicarse en un contexto específico. Entonces, eso es el entorno físico.